Desde que te conocí Sentí ganas de besarte Morena, qué linda eres Yo nunca voy a dejarte Eres la mujer más bella De todo el mundo, mi amor Morena, yo te amaría Con todito el corazón Morena, si tú quisieras Con mucho gusto harías Date la felicidad Y no solo por un día Morena Desde que te conocí No hago más que pensar en ti Y por eso Hoy te digo Que si no quisieras Te daría toda la felicidad del mundo Y esto es porque te quiero Si tú me lo permitieras Te llevaría a las estrellas Para que fueras dichosa En medio de todas ellas Morena, si tú quisieras Con mucho gusto lo harías Date la felicidad Y no solo por un día Morena, si tú quisieras Te llevaría a las estrellas 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 Te llevaría a las estrellas